Buenas noches. Después que no me querían dejar hablar, porque me habían dejado fuera de los saludos, ahora me dan apenas dos minutos, muy poco tiempo y mucho que discutir al respecto. Me centraré en una de las problemáticas que más aquejan a los santofagastinos. Estoy hablando de la seguridad. Recientemente conocimos los resultados de la encuesta CACEN, donde todo el país celebró ser menos pobre que antes. Aquí la superación de la pobreza es bastante más compleja que en otras regiones del país. Debemos ser capaces de conciliar las necesidades personales, familiares, comunales y de las empresas que en ellas se desarrollan. Porque ojo, ustedes, los empresarios, también sufren con la delincuencia. Debemos ser capaces de ofrecer calidad de vida a la comunidad, pero hoy esta ciudad es cada vez más insegura. Y aunque hemos redoblado esfuerzos junto a carabineros, los índices de delincuencia y sus derivados continúan en aumentos. Esto nos demuestra que la situación en el norte es cada vez peor. Y ya podemos hablar de un impacto del crimen organizado, de una crisis de seguridad que se vive a nivel país, pero ha golpeado fuerte en nuestro norte. Aquí pueden colaborar las mineras. Si cada una de las empresas que explote el mineral de nuestra tierra aportara con el 1% de sus ganancias anuales para seguridad municipal, sería un importante impacto para la seguridad de cada habitante. Es cierto que a partir del próximo año comenzaremos a recibir los recursos inyectados por el Royalty Minero, lo que sin duda es una gran noticia. Pero sigue siendo muy poco retorno, considerando que la región aporta más del 30% de las exportaciones del país. Entonces, seguiremos siendo el patio trasero del país. Los invito a reflexionar sobre esto. Los invito a encontrarnos en una reunión que dure más de dos minutos. Trabajemos juntos para lograr verdaderos cambios que beneficien a todos. Y por fin, tener la ciudad que todos merecemos. Muchas gracias. Antopagasta La perla vuelve a brillar